Hola futuros traders, muchos de ustedes me han estado escribiendo en diferentes redes sociales de la escuela preguntándome sobre qué opino sobre Smart Money. Y por ese motivo realizo este video, para que entiendas a detalle y ojo, no solo platicar sobre específicamente los conceptos de Smart Money, sino también entiendas las otras teorías y entiendas cómo escoger una. Y ojo, te recomiendo que pongas mucha atención porque el fin de este video es para educar a toda la comunidad. Así que, empezamos video. Primero, es de suma importancia que podamos entender cómo y por qué se mueve un gráfico. Realmente, ¿quiénes son los responsables de poder generar la volatilidad y grandes movimientos en horarios y escenarios específicos? Es que para poder entender diferentes estrategias de trading y en qué se basan, es importante entender los movimientos del mercado y los responsables de poder realizar estos grandes impulsos. Ya que cuando observamos en el gráfico diferentes indicadores o representaciones gráficas, como por excelencia las velas japonesas, vamos a observar que se generan en ciertos escenarios impulsos muy grandes a nivel del alza y a nivel bajista. Y como en todo mercado, es un intercambio de transacciones en diferentes personas, un gran grupo de compradores enfrentándose a un gran grupo de vendedores. Pero ojo, hay una verdad absoluta que quien tenga más dinero para poder colocar posiciones de compra o de venta será el vencedor. Y entendiendo este escenario, la pregunta es ¿cuáles son los grandes participantes que tienen este gran poder de compra? Quizá puede sonarte un poco confuso, pero no lo es. Dentro de la cadena alimenticia de los mercados financieros, en el caso específico del mercado de divisas, existe un participante que comparándolo con el Fondo de Inversiones de George Soros o de los más grandes, tiene una capacidad ilimitada de emisión de dinero. Y una de estas principales son los bancos centrales. Y en este tipo de bancos centrales tenemos a los siguientes. Empezando por la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, y el Banco Nacional Suizo. Estos bancos son los responsables de poder mover de gran manera el mercado. ¿Por qué motivo? Ya que ellos son responsables y controlan la emisión directamente de algunas divisas. Como por ejemplo, tenemos al Banco Central Europeo que provee el euro, el Banco de Japón, el yen japonés y así sucesivamente. Teniendo la oportunidad de influir fuertemente en los precios de compra y venta en los mercados. Y juntos tienen el poder de acelerar o desacelerar la economía. Y algo que debes de tener en cuenta es que las grandes instituciones, para generar un retorno, yo gana ganancia. Y si sumamos que este es un negocio de suma cero, que las ganancias de alguien son las pérdidas de alguien más al otro lado del mercado, ¿quiénes crees que brinden la liquidez para poder dar esas ganancias a los diferentes bancos? Y no, no somos nosotros. Muchos se creen en esta industria, que nosotros competimos contra los bancos y ese es un grave error. Aunque juntáramos a muchos de nosotros, no se lograría conseguir la liquidez que todo un banco necesita para generar un retorno. Porque la verdadera lucha está entre los bancos y los fondos de inversión privados. Cuando logras entender esto, sabes realmente quiénes son las instituciones o grupo de personas que cuentan con un gran capital para poder mover el mercado. Con todo este preámbulo educativo, el objetivo es que nosotros no compitamos ni con un fondo ni con un banco, evidentemente por gran cantidad de dinero que tengamos no podamos a poder vencerlos. Pero lo que tenemos que aprender es a detectar quién es el que está ganando, tanto al alza o a la baja, para poder tomar su dirección y acompañarlos en el movimiento. No queremos ir en contra de ellos, queremos acompañarlos para poder tener una mayor probabilidad y poder ir con las partes más grandes de este mercado. Aquí se desarrolla una gran pregunta, ¿cómo vamos a saber dónde están ingresando o poniendo sus posiciones de compra o de venta? Y aquí es donde aparecen infinidades de teorías que intentan darle explicación y sentido a esta lógica. Una de las teorías más famosas es el trading institucional. Creo que con este nombre y con el preámbulo entiendes cuál es el propósito. Tiene una teoría que intenta detectar dónde están ingresando las instituciones para también tomar una posición de compra o de venta. Intentando utilizar ciertos conceptos y teorías que puedan fundamentarse en los estoblos del resto de personas. Una segunda teoría, de hecho una de las más antiguas que quizá algunas universidades explican, pero ya en realidad quedó obsoleta, es la teoría del chartismo, donde intenta explicar diferentes patrones de acumulación o ciertas figuras como las W, hombro cabeza a hombro y una infinidad más, donde explica que en base a estas figuras es donde las grandes instituciones suelen posicionarse para generar grandes movimientos. Una tercera teoría es la acción del precio, que intenta identificar cómo va ingresando la liquidez, entre paréntesis, el dinero, el capital, el volumen de transacciones, en el gráfico, apoyándose de la volatilidad, la fuerza y la reacción de las velas en tiempo real, para así tener la probabilidad si el precio va a llegar a subir o a bajar según la reacción o la acción que esté haciendo en ese instante. Y en cuarto lugar estamos hablando de la teoría Market Maker, que intenta explicar cómo las grandes instituciones mueven el dinero, el capital, la liquidez en diferentes temporalidades, formando ciertos movimientos cíclicos durante lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, donde esta teoría se apoya de algunas plantillas que antiguamente se utilizaban en MetaTrader 4, llamada como la famosa plantilla Market Maker. Y es gracias a esta teoría donde muchas veces se menciona que no es tan bueno o recomendable operar un lunes o un viernes, cosa que en realidad va a ser muy variable según la operativa, estrategia y qué tipo de mercado quieras operar. Una quinta teoría son los indicadores técnicos, que para serles totalmente honestos, esta es la que peor recomiendo, porque ni siquiera se encarga de poder detectar la lógica de los ingresos de grandes capitales, ya que en realidad lo único que hace es calcular diferentes promedios de cierres, aperturas, velas o números que aparecen en el gráfico en tiempo pasado. Y utilizarlos de por sí solos es un grave error. Y por eso, si estás operando solo con indicadores, estás más perdido que Messi en el Real Madrid. Una sexta teoría vendría a ser los patrones armónicos. Otra teoría que rápidamente te doy el spoiler, que no sirve por sí sola, aunque hay muchos multiniveles como IML, Kubera en su momento o Minen, que las suelen recomendar, son teorías que no se basan en el ingreso de grandes capitales, simplemente de poder seguir figuritas en el precio que realmente no tienen un sustento lógico y fundamentado. Ya que tienes que buscar diferentes formaciones, asumiendo que se parezcan a un murciélago, y si estás guiándote esto, estás perdiendo el tiempo. Otra teoría más, y por cierto, muy famosa, es la teoría de las ondas de Elliot. Esta teoría tampoco no se basa en la gran inyección de capital, simplemente en la formación de la estructura cíclica del precio contando las ondas y los impulsos que va teniendo. Aunque la verdad, son patrones que en su gran mayoría suelen cumplirse, no vienen a ser ninguna estrategia ni operativa de entrada. De hecho, aunque se cumpla, igual podrías fallar por no posicionarte de manera correcta. Y continuamos con una teoría que es la que más se encuentra de moda en este momento. Los conceptos Smart Money, que como puedes observar en el nombre, Smart Money, dinero inteligente, y trata de explicar, al igual que el trading institucional y la acción del precio, cómo ingresan los grandes capitales para poder también operar a su favor. Aunque esta teoría tiene diferentes variantes como Smart Money refinado y otros más, y de hecho, es muy similar a otra teoría más que es ICT, pero bueno, esa no es tan conocida. Esta trata de explicar los movimientos y cómo va ingresando el dinero de una formación exacta en ciertos horarios, sesiones y movimientos particulares que nos indiquen en qué momento ingresar. Y para serles sinceros, muchachos, hay muchas más teorías de trading. Todas ellas intentan asignar una explicación de cómo y por qué se mueve el mercado. La gran pregunta es, Jean-Pierre, ¿y cuál recomiendas o cuál es la que enseñan en Bursa Advisor? Respondiendo a la primera pregunta, si entre todas las que acabo de mencionar y muchas más que existen, la que podría ayudarte a conseguir resultados son las siguientes. 1. Tenemos al trading institucional. 2. Al Smart Money. 3. Acción del precio. ¿Y cuál es la que utiliza Bursa Advisor? Y la verdad es que no utilizamos en sí ninguna. Y sí, probablemente te llame un poco la atención. Es que nosotros contamos con nuestra propia metodología y nuestro propio sistema de trading, los cuales denominamos sistemas de trazado. Esta metodología nos ayuda a poder ubicar dentro del gráfico cuáles son los mejores precios para determinar un mejor escenario de oferta-demanda para posicionarnos en compra o en venta, la cual incluye 5 formas de identificar estos escenarios, como el sistema de trazado 1, sistema de trazado 2, sistema de trazado 3, sistema de trazado 4 y el sistema de trazado 5. Al ser una metodología propia de la escuela, no la vas a encontrar en ningún otro lado. Te doy mi apreciación personal. Yo ya tengo 6 años en este mundo. He visto diferentes teorías y diferentes modas por las que han pasado, que probablemente tú, que estás iniciando conociendo este mundo, ni siquiera has escuchado. Y te puedo decir que el Smart Money o trading institucional es una teoría de moda más. ¡Ojo! No estoy diciendo que no funcione. Son muy buenas, pero van a seguir apareciendo muchos más. Particularmente como docente, como alumno que fui, como mentor que soy actualmente. El punto no es preguntarte cuál es la mejor operativa o la mejor estrategia, porque muchas de las que mencioné pueden conseguirte y ayudarte a la rentabilidad. La pregunta que tienes que hacerte es cuál te permite poder acelerar esos resultados con una metodología duplicable, ya que muchas de ellas vas a tener que invertir mucho tiempo y tiene diferentes variables que puede permitir confundirte. De hecho, déjame comentarte que muchas de estas teorías que acabo de mencionar comparten diferentes conceptos muy similares, porque recuerda que comparten el mismo objetivo. Ubicar a grandes capitales en el mercado. Eso hace que cada una tenga diferentes idiomas, pero busquen el mismo resultado. Si ya te has dado cuenta, en diferentes backtests, en algunas mentorías o algunos videos técnicos de este canal, nuestra metodología está en un lenguaje muy sencillo. Eso lo hace muy duplicable para muchos de nuestros alumnos, logrando que ellos puedan mantener resultados más rápido de un proceso convencional. Más rápido de manera relativa, porque sabemos que un estudio en el trading no es de la noche a la mañana. Y esto no es algo que mencionen, sino que algo que tú puedes palpar con los resultados que ves de muchos de nuestros alumnos cada fin de semana con sus ganancias. O aquí, el enlace, una lista de reproducción con muchos de sus testimonios en tiempo récord. Aunque llegan muchos chats para nuestros asesores o en diferentes redes sociales de la escuela, preguntando si es que aquí enseñamos alguna de esas estrategias. Y muchas veces se desaniman cuando les mencionamos que ninguna de ellas son las que mencionamos aquí, porque tenemos nuestra propia operativa. Pero quiero que entiendas algo. Tu objetivo es aprender una teoría de trading o tener resultados. Porque no queremos personas que estén esclavizadas en las pantallas todos los días en un horario. El objetivo del trading es que puedas amoldar una operativa, un sistema de trading que se adapte a tu rutina y que puedas vivir de esto sin necesidad de estar pegado en las pantallas. Eso es lo que nos permite los sistemas de trazado. Si quieres más de este tipo de videos, no te olvides de suscribirte. Y ahora creo que tienes más claro las diferentes teorías de trading y que cada una de ellas funcionan, pero siempre guíate de las que intenten buscar a los grandes capitales y que puedan tener una metodología que sea duplicable y que muchas personas las puedan entender. Y comenta qué otras dudas tienes, porque esta información no se comparte mucho por internet por lo que he visto. Así que futuro trader, nos vemos en un siguiente video.